Pues ojalá y sí, así puedo dedicar a la música. Sí, las rolas. ¿Qué es aquí, tu jefe? ¿Qué es aquí, jefe? Me olvidaste tu comida, mijo. Pero si le empacó Dani. ¿Dónde está Dani? Está con el lingo. Me quieren reemplazar por esa pinche máquina. ¿Cuándo va a regresar? No sé. Ahí está. Papi. 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 That is not your father. That is a machine that was sent here to kill you. Let me go. You come with me or you're dead in the next 30 seconds. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!